Hola, hola mis amigos y bienvenidos a La Limo. La Limo va al aeropuerto de Bourbon, California, a recoger a Victoria Ortiz. Sí, la mala. Victoria, veo más buena que nunca en realidad. Muchas gracias. No, yo soy mala. Siempre lo seré, pero... Oye, ¿de dónde vienes? Fíjate que vengo de una super experiencia en Las Vegas de cantar el himno nacional mexicano y el americano. ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡Buenísimo! ¡Que sí te traje! ¡Aviéntamela! Bueno, buenísimo. Salen todos tus fans ahí. Este... ¡Ay, ahora me siento re! ¡Ya, es del Timala! A ver, ¿cómo tiene que ser el hombre ideal para la mala? Tiene que tener mucho carisma. Ah, pero sí que ibas a decir. ¿Qué pensaste que iba a decir? No, pero sí que iba a decir que venga bien equipado, ¿no? Pues también, ¿por qué no? Y también acaba de venir. A ver, pasen, no lo pasen. Entonces... ¡Ah! O sea, saliendo del avión y ya disfrutando. ¡Salud! ¡Salud! ¡Por la maldad, señores! ¡Por la maldad! Y ahora sí estamos... ¡Ready to party! Ya nadie escribe cómo es tus cartas. A ver... E-mail o texto o Whatsapp. Queremos realidad. Y ahora es así, hombres, por favor. ¡Claro! ¡Oye, dale! ¡Go, go, go! ¿Más, más? No, y ahora nos están mandando una cerveza. Hay gente que los abre con los dientes, pero yo no me arriesgo. He visto dientes caerse así. ¡No lo hagan! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, qué bueno! ¡Mala! ¡Ya te contagié! ¡Cheers! ¿Te parece si vamos entonces de shopping? ¡De una! ¡Vamos de shopping! Es que el chofer de la limosina nos lleve. ¿A dónde? ¡Ah!